La Música, venidos, ya nos encontramos en ese programa Música La presencia y la participación de los hermanos González Los seres de dieta, aquí dice la máquina En el siglo y el samólogo de los hermanos González, por ahí Organización Cerdillo, organizamos La presencia con Cerdillo y los hermanos González La presencia directamente, es el barrio conocido a nivel del mundo El barrio que hace feliz a tus oídos y a tus nariz Directamente desde la calle de actores, número de concientes Conocida como la Casa de la Música A nombre de Chicho González A nombre de Papá Maruza Paniliza El sentimiento tiene el sabor del perdido México Bueno, señoras y señores, tenemos un aviso Por el permiso de ustedes, con el permiso del todo poderoso A nombre del Pino Mancho Con el Servicio del Dependente de estos mundiales A pesar de la historia de la Cerdillo Camisando ¡Gracias! hoy que no iba a tomar, según yo hasta se lo prometí a mi esposa pero bueno, bueno vamos, iniciar sabroso hoy nos acompaña mi carnal Irene Sansero me gusta saludarlo y recién para mi carnal el famoso Hechicharo toda la gente que nos ha acompañado toda la banda Panchera ¡Para toda mi banda de los cepillos! hoy queremos iniciar de una manera totalmente sabrosa por parte y conducta de los hermanos González estamos iniciando nada más y nada menos Vamos a iniciar con música, vamos a iniciar con una rica cumbia Espero que sí, porque un poquito vamos a ir transmitiendo el sabor de los hermanos González Porque ustedes saben y con eso, a bailar a González de la mejor manera Vamos a iniciar con esa rica cumbia Vamos a bailar de esta manera, damas y caballeros Así que es mejor hacerlo con esa cumbia sabrosa, para que salga la rueda ¡Venáselo! ¡Se llama el Iquilequi! ¡Venga que salga! ¡Inicia la cumbia! ¡Chula la colma! ¡Vamos a iniciar con esa cumbia sabrosa! ¡Cumbia! ¡Venga como dicen! ¡Vamos! ¡Como le gusta ver ella la teneza! ¡Cumbia! ¡Venga! ¡Venga que es aún! ¡No se le confía! ¡Cumbia! ¡Venga Nascua! ¡Venga el García puesto a colmo! ¡Cumbia! ¡Gabitobar! ¡Vamos a acompañar los hermanos Colorado! El famoso Meloni de B El pequeño Santi El pequeño Santi Rafa, el carbo, el consuelo Como dice él Como le gusta el famoso No hace el flare Y son niños que nos amos Bonitos y coquetos Llamando a mi esposa El primerísimo Juanito Vamos, la gente de la bolsa es negra Y son seguidos del chaval Ándale, ven y en el chaval Como dice la Juanito Suena la corrija Vamos, la mano Vamos, la mano Es la Jinx Vamos, la mano Vamos, la mano Vamos, la mano Vamos, la mano Vamos, la masa petrolera Los Los Ángeles Siento prece Consuelo, ». canthers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!